Te recuerdo andando Por el tiempo Los momentos que han quedado atrás Y me siento Hoy muy satisfecho Aunque a veces Tuve que llorar Y estoy agradecido Por todo Lo que he vivido Porque siempre Estuvo Cristo Todo el tiempo En mi andar Todos quieren ser muy recordados Por lo bueno que hayan realizado Pero yo quiero ayudar al mundo A encontrarse bien en su pasado Porque estoy agradecido Por todo Lo que he vivido Porque siempre Estuvo Cristo Todo el tiempo En mi andar Todo el tiempo En mi andar No quiero volver al tiempo No Y verme atrás Solo quiero agradecerte Por todo El tiempo De mi vida Y estoy agradecido Por todo Por todo Lo que he vivido Porque siempre Estuvo Cristo Todo el tiempo Todo el tiempo En mi andar 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 Todo el tiempo ¡Suscríbete al tiempo!